... y Minions, ahí está, que son muy famosos en televisión, ¿no? Y a los niños les encantan estos bonitos de televisión. ¿Cómo estás, Anastasia? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas nuestras amigas. Como les dice la señora Cam, hoy vamos a hacer este proyecto en pañuelense y relleno, que es un cojín de un Minions. La idea de esto es que ustedes puedan tomar cualquier dibujo que les guste a los niños y lo puedan representar en un cojín, porque la verdad es que los pasos son todos iguales. Acá trabajamos con punto atrás para unir las piezas a la cara principal del pañuelense y con punto festón para unir las dos piezas del pañuelense, en este caso amarillo, para formar un cojín y luego rellenar. Muy, muy sencillo. Sí, está hecho con estas puntadas que son muy fáciles. Estas puntadas son ideales para el pañuelense, ¿sí? Sí. Entonces, no es mucho lo que uno tiene que decir, no lo sé hacer, no lo puedo hacer. Yo creo que es muy fácil y solamente tener el molde y este personaje es muy fácil de hacer. Sí, muy sencillo. Y además que podemos ir modificando el ojito. Las facciones que son, los Minions son como un ejército de Minions. Hay mucha variedad. Este es uno de los más sencillos con este ojito. Con un solo ojo pueden hacer ahí nuestras amigas en casa ir modificando. De acuerdo al Minions, ¿qué más les gusta a los chicos para el día del niño que se acerca? Así es. Entregar un regalito hecho con las manos de la mamá. La verdad es que los niños lo valoran mucho más que algo comprado en tienda, pese a lo lindo que pueda ser un juguete de fábrica. Claro que sí. Vamos a la lista de materiales. Los materiales son los siguientes. 50 centímetros de pañolensi color amarillo. Trozos de pañolensi azul, gris, blanco y negro. Hilo perlé en los colores del pañolensi. Y 200 gramos de algodón sintético. Muy bien, ahí está entonces esta lista de materiales. Entonces, usted ya tiene listo ahí preparado a la clase de hoy. Sí, así es. Tenemos listo, preparado el paso a paso. Así que acá tenemos el Minions ya cortado, pieza por pieza. Este molde va a estar disponible en nuestra exposición del 1 y 2 de agosto. Así que no se preocupen nuestras amigas que va a estar disponible y viene con todos sus materiales. Ahí están las dos piezas de pañolensi. Y lo que yo les explicaba, lo primero que tenemos que hacer es coser a una de las caras todas las aplicaciones con punto atrás. El punto atrás es muy sencillo y vamos a partir haciéndolo por esta base gris que tiene el ojo. Vamos a partir acá. Siempre yo dejo un trocito, no muy a la orilla. Que quede un espacio. Y a mí me gusta pasar el hilo y devolverme enseguida para acelerar un poco la costura. Y para no tener que estar revisando la costura por detrás. Así lo hacemos un poquito más rápido y vamos avanzando de mejor forma. Yo siempre les digo que a mí no me gusta trabajar con muchos alfileres porque la verdad es que ya tengo la costumbre. Pero las amigas que quieran trabajar con alfileres para sostener esto. Bueno, cuando trabajamos color sobre color, a lo mejor ahí en pantalla, no se nota mucho. Pero la idea es que vean lo siguiente. Yo introduzco la aguja y salgo inmediatamente. Y acá voy a avanzar un poco. A mí me gusta dar puntadas grandes. Y siempre reitero esta explicación y esa puntada grande la hago solamente porque me gusta que se note que lo que yo estoy haciendo es a mano. ¿Ya? Yo sé que hay muchas amigas que tienen muy buen pulso y que si hacen la costura muy chiquitita va a parecer que está hecha máquina. Porque esta es una costura que en recto queda muy, muy parejita. Ahí vamos trabajando. ¿Cuál es la idea, señora Cam, que yo les explico? Que cuando pasamos el hilo no tengamos que hacer esto. Devolvernos y hacerlo mirar por donde vamos a pinchar. ¿Me entiendes? Ese es el objetivo. Hacer la costura algo fácil. Hacerlo más práctico. No verle solamente el lado más complicado cuando lo vemos en casa. Ah, yo no voy a poder coser de esa manera. No. Yo tengo experiencia con las señoras de nuestros cursos que esto es rápido y fácil. Muy bien. Ya, aquí vamos a pasar. Y así lo vamos pegando todo lo que son los dientecitos. Todas las aplicaciones. Ahí podemos hacer este y colocar el ojo en cualquier posición para hacerlo más divertido. Y yo les recomiendo coser primero la parte interior del ojo y ya van a quedar los dos unidos, tanto el blanco como el negro. Y lo vamos a hacer con el mismo punto, pero también consideremos para las amigas que a lo mejor... Yo sé que hay amigas que no les gusta coser, pero esto lo hacen porque a los niños les gusta y para dar un gustito, ¿cierto? Pueden hacerlo con un pespunte simple en el negro porque se nota bien poquito. Y vamos haciendo lo mismo. Y si se fijan, con una aguja con buena punta, no van a tener problema de pasar las tres capas, las cuatro capas de pañuelo en sí que tenemos acá. Lo voy a hacer rapidito. Tenemos que unir entonces todas nuestras caras, todas las partes principales. Con la misma puntada. La misma puntada vamos a utilizar acá. Vamos a cambiar solo la puntada para cerrar. Y yo hacer esta puntada y no pegarlo porque la puntada es la que le da ese como... El toque de que es artesanal. Claro que sí. Y además que también vemos más prolijía en el trabajo. Los niños lo van a revisar, lo van a mirar y les va a encantar que esto lo hicieron las mamás, la tía, la abuelita. Así que cosemos también con el mismo punto. Y acá en esta parte, si se fijan después, nosotros vamos a pasar con punto festón. Así que tenemos que darle aproximadamente 5 milímetros para darle el espacio. Yo les voy a mostrar enseguida cómo se hace la otra parte. Pero ahí no hacemos punto festón o también tenemos que hacerle la puntada. Cuando unimos los dos tonos amarillos, o sea, la parte de la cara trasera y la cara ya con todas estas aplicaciones, tenemos que cerrar con festón. Por eso dejamos este espacio para luego, como esto ya lo enseñamos, vamos a mostrar el otro paso. Ya entiendo. Porque este proyecto es muy sencillo. Igual le haces las puntadas abajo y después cuando unes le haces el punto festón igual tomando los dos tonos. Exactamente. Lo vamos a mostrar acá abajito. Listo, ya está. Si se fija usted, yo lo tengo ya todo cosido. Todas las aplicaciones están ya unidas a nuestra cara. Si se fija la boca con un hilo blanco. Eso es trabajar color sobre color. O sea, trabajamos hilo blanco sobre el pañuelo en sí blanco y así con todas las piezas. Y en esta zona también vamos a trabajar con punto festón. Ahí se nota, estamos trabajando con el amarillo. Por eso dejamos esta separación de aproximadamente 5 milímetros entre esta costura y el borde. Para pasar el hilo. Yo lo voy a mostrar acá con este hilito que tengo enhebrado. Cuando llegamos a esta zona, que es como lo más importante que se les puede pasar a nuestras amigas. Cuando llegamos a esta zona, trabajamos así. Levantando el azul para que no se note el festón en la parte delantera y no cambiemos el diseño que tiene nuestro Minions con esta ropita azul. Ah, bien. Ahí se nota bien. Entonces no tomas entonces el azul con el hilo amarillo. No tomo el azul con el hilo amarillo. Esa es la gran indicación que nosotros podemos dar acá, que sería como algo diferente. No pensaba que se tomaba los dos paños ahí. Se alcanza a ver ahí, ¿cierto? Sí. Si no, gira un poquito más. Ahí. Sí. Levantamos el azul y cosemos. Yo sé que este proyecto, como este bonito está de moda por la película, sé que les va a gustar. Y de esa forma, bueno, continuamos, cerramos completo. Ahí está el interior y no se nos ve la costura. Ah, muy bien. Y de esa manera damos prolijida al trabajo y nos vamos a cambiar el diseño que tiene el Minions ahí completo. Luego, si se fija, esto ya está completamente terminado porque es un proyecto rápido, fácil y económico, como digo yo. Esto se rellena con algodón sintético, aproximadamente 200 gramos y les va a quedar así como este, que tiene aproximadamente 30 centímetros de alto. Sí, es una buena medida. Es una medida de cuatro niños. Ahora, si quieren hacer unos varios de estos con distintos, como usted decía, el diseño de sus ojos, ¿no? Porque todos van vestidos iguales. Sí. Pero sus ojos son los que varian dos. Los ojos son los que van variando. Y un ojo, ¿no? Hay algunos que tienen unos lentes también. Sí, incluso ahora salieron unos con otros diseños, un dibujo animado, vestido de Minions, están viendo con la forma de Minions. O sea, ya ha variado mucho. Así que invito a todas nuestras amigas a realizar este proyecto. Lo van a encontrar en nuestra exposición del 1 y 2 de agosto, acá en Angamos 232, pasadito del estadio regional. Tenemos locomoción a la puerta, vamos a estar todas las monitoras con novedades. Vamos a tener también, no sé, señora Camp, si les ha comentado a nuestras amigas que vamos a estar con sorpresas en esta exposición. Vamos a estar sorteando muchos regalitos hechos por todas nosotras para ustedes, para motivarlas a venir, para que nos vengan a acompañar, para que también nos vamos preocupando del crecimiento de nuestra región. Qué tan importante es también que las cosas hechas a mano, que nosotros trabajamos acá, van en beneficio de todas las familias de las monitoras. Y obviamente vamos a estar aquí atentas a todas sus consultas. Y por qué no, a un abracito, un cariño que de repente no nos ven o nos quieren conocer, vamos a estar acá para saludarlas. Así es, ¿no? Así que va a estar ahí. Siempre a las amigas les gusta esperar estos sorteos, ¿no? Y llevarse un pequeño regalito. Así es. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Ah, vamos a la lista de materiales. Los materiales son los siguientes. 50 centímetros de paño lenci color amarillo. Trozos de paño lenci azul, gris, blanco y negro, hilo perlé, en los colores del paño lenci, y 200 gramos de algodón sintético. Muy bien. Ahí está la lista de materiales, amiga, para hacer estos simpáticos mínimos. Mínimos, así es. Así que ya usted sabe, tiene el molde, y solamente acá a la expo va a tener y conversar directamente con María Anastasia. Y todas las dudas que usted tenga con respecto a este proyecto y muchos proyectos más que ella nos ha ido enseñando durante toda esta temporada de nuestro programa Hazlo Tú. Que estés muy bien. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. ¿Usted tiene ahí el proyecto que vamos a mostrar la próxima semana? Sí, sí, lo tengo acá. Se los voy a mostrar. Ahí vamos a mostrar el próximo proyecto. Ahí sí, mi pieza. Ahí está. Es un proyecto que está hecho en madera, con pintura decorativa, unas aplicaciones bien entretenidas de estas figuritas, no solo de mujer, hay de hombre también. Así que la otra semana vamos a estar mostrando cosas diferentes, como usted ha dicho, que hemos ido modificando. Así que aprovecho de dar un saludo a todos los niños que están de vacaciones, en especial a la Montserrat y a la Agustina que están viéndome en la casa. Ah, sí. Un saludo para ella y de parte de la mamá. Que estén muy bien. Muchas gracias.